y ahora que me dice que nos toca la hora de quien llegó muy bien la hora del cuento y vamos acá vamos a contar los príncipes del año ustedes saben quiénes son los príncipes del año vamos a saber sucedió hace ya muchos siglos que un rey poderoso pensó en nombrar tres príncipes que viajasen continuamente por su reino el rey los llamó verano otoño invierno envió el rey a su pueblo al príncipe verano pero a los pocos días de su llegada los manantiales se sacaron y la sed y el calor amenazaron con devorar la vida de todos los animales del reino mandó entonces el rey al príncipe otoño que llegó acompañado de muchos frutos de regalo pero a los pocos días los árboles perdieron sus hojas el cielo se cubrió de nubes grises cargadas de agua y el viento azotó campos y poblados llegó después del príncipe invierno frío majestuoso haciéndose acompañar por centenares de vasallos que sostenían su pesada capa de arminio el frío corazón del príncipe helada toda su alrededor viendo el rey la tristeza de su pueblo tuvo compasión de él y decidió buscar una solución en regiones doradas y de ensueño vivía una princesa llamada primavera el monarca la mandó a llamar y apenas entró la princesa en los dormitorios del rey la tierra se cubrió de flores los pájaros cantaban alegres construyendo sus nidos y los árboles se vistieron de verde sus ramas y el sol suave y limpio lució el firmamento y por las noches las estrellas brillaron con extraordinario fulgor el rey dejó entonces al país en manos de los cuatro príncipes y éstos viajaron por el reino siempre en este orden primavera verano otoño invierno las estaciones del año qué hermoso y colorín colorado este cuento se ha acabado vamos a hacer dos preguntitas a ver cómo llamó a los tres príncipes primero a ver rafaela muy bien cómo llamó rafaela atenta la pregunta verano otoño primavera o enero febrero y marzo o verano otoño e invierno rafaela muy bien rafaela verano otoño e invierno y otra preguntita hacia qué ocurrían en otoño que todos le quería que se estaba muy bien los árboles perdieron sus hojas que pasó en otoño muy bien los árboles perdieron sus hojas no es cierto muy bien hacia bravo chicos han estado muy atentos ahora sí vamos a cantar una canción y Dios mío, 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 Dios mío Todo el mundo me deje, con todo el joján me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Oh, 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 oh. Por las que Dios y yo me la pared, por lo que dice el Tango 23, a él como yo, yo le entregaré, con mi vida le cantaré. ¡Ay, de reyes, señores, señores, si esta melodía no va a tu corazón, no temeré al monstruo de la noche, porque no siento más que no se va a ver tu hogar en mi corazón. Y nada me faltará, aunque andes ahora de mar, que tú ya crees, conmigo está, yo vas mi fortaleza, y te escucho en la libertad. Y aunque todo el mundo me deje, no me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y de qué trataba la canción? ¡Muy bien! De Jehová es mi pastor, y él me cuida. Y si es que yo andara en baño de muerte, no temeré, porque él está conmigo. ¡Bien! ¡Bravo! Ahora sí, vamos a ir. Y la lección del día de hoy es, Jehová es mi pastor. Les voy a hablar un pedacito, que quiere decir Jehová es mi pastor. ¡Bien! Ustedes miren qué animalito es este. ¿Lo reconocen? Se los presento, chicos. A ver, mirenla bien. ¿Quién será? ¿Qué animalito será? Muy bien, una oveja. Y esta oveja necesita ser cuidada, necesita oír la voz de su pastor, necesita que su pastor lo guíe, para que él camine por una senda correcta, porque si no de lo contrario se caería. Su pastor lo va a guiar para que tome agua, para que coma pasto verde y ella pueda crecer saludable. Muy bien, vamos a leer Juan capítulo 10, ¿ya? Del 11 al 15, y dice así, yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el padre me conoce, y yo conozco al padre. Y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Entonces, habrá un rebaño y un pastor, por eso me ama el padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¡Guau! Entonces quiere decir, mis amores, que Jehová es nuestro pastor, es nuestro, el que nos cuida. Ahora, ¿se dan cuenta? Él es el que nos cuida, él es el que nos protege, él es el que nos guía, él es el que nos ama. Así, todo el mundo nos dejara, el Señor, Jesús, él nos va a cuidar, con mucho amor, nos va a hacer cariños, nos ama, nos protege, nos cuida, nos tiene en la palma de su mano, así de cuidados, de amados, protegidos, estamos por él. Jesús es nuestro pastor, él nos ama, él nos cuida, y nos dirige por buenas cenas, a caminar. ¿Tú quieres seguirlo? ¡Yo quiero seguirlo! ¿Tú también? ¡Muy bien, chócala! ¡Muy bien! Entonces, dejemos que Jesús haga en nosotros, y nos guíe, y nos dirija por donde él quiera llevarnos. Y nosotros, estemos atentos a escuchar su voz, para cuando nos diga, ve por aquí, caminemos por ahí, como la ovejita, ¿no? Imagínate que ella se llama Perlita. ¡Perlita! Y el pastor está aquí. Y entonces, Perlita la va a seguir, lo va a seguir a su pastor. ¡Perlita! ¡Ah! Perlita sigue a su pastor. Entonces, nosotros, como ovejitas de Jesús, tenemos que estar atentos a cuando él nos ama. ¿Está bien? ¡Muy bien! ¿Y cuál va a ser la tarea mis de formación cristiana este día? Fácil, fácil, fácil. Tú vas a tener una hojita que mamá te va a dar, ¿ya? Una hojita, una hojita, y lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a hacer... Una hojita, una hojita, una hojita, y lo que tú vas a hacer, o mejor dicho, mamita te va a hacer, es fácil. Acá, la mamita te va a dibujar esta ovejita, te va a dibujar la ovejita, ahí, la ovejita. Te va a dibujar la mamá, eso, muy bien. La ovejita te va a dibujar la mamá, ahí, eso, muy bien. Eso por ahí, va por acá, muy bien. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a pegar algodoncito en esta imagen. Tú pegas algodoncito en esta imagen. Está bien, y me la presentas. Le sacas una fotito, y tú me la vas a presentar. Termina del trabajito. ¿Te parece, mi amor? Muy bien. Las ovejitas hacen caso, y oyen a su pastor. Muy bien, nosotros te estamos enviando la hojita, ¿está bien? Y tú vas a orar con papito, con mamita, la oración que te estamos mandando el día de hoy. ¿Está bien? Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos este día, porque nos has hecho conocer que tu Hijo amado Jesús es nuestro pastor. Y aún cuando andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque tú, tú estás con nosotros. Gracias por cuidarme. Gracias por protegernos a mí y a mi familia. Gracias por todos los niños del mundo, Señor. Señor, protégenos porque tú estás al cuidado de nosotros. Señor, te pedimos que estemos atentos a escuchar tu voz. Gracias, papito lindo. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hemos terminado la clase de formación cristiana. Ahora vamos a hacer la clase de psicomotricidad gruesa. La psicomotricidad gruesa, pero esta vez la vamos a hacer cantando. La vamos a hacer cantando. Y para esto vamos a cantar esta canción que se llama Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, zodilla. Tristanca, tienes. Cabeza, rodillas. Cabeza, rodilla. Vamos a hacer los pies. ¡Pam! 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 ¡Eso! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. ¡Che! ¡Muy bien, mis amores! Hasta aquí hemos terminado la clase del día de hoy. ¡Nos vemos mañana!